a ti a ti creo que esta jugando a su primito wey como lo muro a esa mosca chista este wey si le da listo no nos emputamos eh espérate espérate esta agarra una señal como no me viste? ya le dio a listo hey me suicide es que llego una tia pero ya todo bien te suicidaste por la tia wey mames que pedo mames que pedo que tío me estaba curando y se... y tenia el escudo pues esto esta dominado a chile suenas diferente wey dime que no eres tu ni te creo es broma me cae bien cae bien todo el mundo suenas diferente wey da algo... si quieres te canto una cancion cual? ehh 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 este es nuestro campeon que sabe las de 17 años? yo y el leoardo la compusimos esa oyyy que verga tarda que tardamos como un año para comprenar toda la cancion pero supongo supongo la probabilidad de eso era matematica a ver vamos a probar si no tiene que esta podría ser un buen lugar para aterrizar vamos hasta alla hasta la orilla para sobrevivir wey es solo una idea pero podríamos aterrizar aquí sale tienen miedo verdad? ajah ajah mira hasta acá esta a la orilla es algo me encanta esta madre yo la c%$$ o que esta? la pirámara ya sabe y el que me arrancae la pierna mhm pincho niño raro wey camara caiga mirala mirala voy todo lag ayuda ganos vidrios perros en el tipo lag te ayuda batik no pero para matarnos no? Y esto ya es otra cosa. No, si te empiezo el perro. Pues a mi nunca me ayudas, o soy yo. Empieza la cuenta atrás. Lo sé, porque yo cuando juego contra gente con lag no le puedo hacer ni daño. Ah, es verdad. El antevijador fue porque le di el golpe de pura suerte. Güey, sí es cierto, se estaba moviendo bien cabrón ese compa, eh. Ajá. O sea, sí, reconozco que al Carlos a veces se le sale lo manco, güey, pero... Hola. Ese compa sí traía lag, güey. Hola. No es para defender al manco de Carlos, güey, pero ese compa sí traía un lag bien culero. Ah, ya sé que no carrea. A mi, vea. No deja carrear el bot, ¿verdad? No deja que lo carree. No. No, güey. No, güey. Vamos a ver que hemos ganado, él termina con una kill. Claro que no, güey. Es bueno. En el video se ve que tú terminas cuando siguió con uno. O al revés, güey. Es que a veces ser una verga se cansa, güey. A veces ser una verga se cansa, güey. Ya ni pedo, güey. No, güey. Ahora no quiero hacer kills, güey. Me vale verga, güey. Por ejemplo, a esta la vamos a ganar, güey. ¿Y no hay gente o qué? Pues no, güey. Ese es el chiste de caer aquí. No. Es que en el nivel de Balti, tienes que pelear cada cinco segundos para poder conseguir tu escudo. Una ley de tu nivel. Sí, güey. Sí, sí, sí. Acércate. La double pump del... del pinche Fortnite. ¿Qué? Regresado. El anillo está lejos. Mirad vuestra posición. Sí, conoce la double pump. La double pump. Ah, la double pump. Sí, sí. Cambio de escopeta, ¿no? Es duro. Una R99. Para los perros. Ya, ya. Ya tengo que ir. Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. No le des nada a él, Rippo. Ah, no, no, no. Yo pensé que era R301. Si no tenéis piernas biónicas. Y luego se me bañe con chancle. Más rápido. Ay. Yo te baño sin calzones, güey. Ah, pero me baño. Ah. Ya, perdón. No me tienen por qué tirar. Aprovecho para lavarnos, güey. Y es que ya se me va a acabar el agua. Pues aprovecho. No mames, güey. La pinche jabot se mueve bien culero aquí, güey. No se mueve nada. No se mueve nada. Este... La jabot no, güey. ¿Cómo no? Bueno, tardo un chingo en cargar, güey. Eso sí. Pero de que tenga retroceso, ¿no? Ah, eso sí, güey. No tiene distancia de... Bueno, daño a largo distancia. Ah, por eso eso quería... Yo con disparo así a los largos me muevo aquí. Mévete, gordo. Ah, no puede. Güey, ¿cómo es que te corres más que yo, güey? Sí, se supone que yo soy más delgado que tú, güey. Me fallan las cuentas, güey. O es porque vamos de subida, güey. Ya, güey. Ahorita a cagar la bajadita vas a ver. Pinche bola humana, güey. Ay, güey. Mira, 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 mira. Uy, me fui robando. Ah, tienele, bot. Hay tu buen. Ay, me estoy quemando. Ahora sí, que se deje venir la gente que ando rey. Ando loco, eh. Creo que ahí viene, güey. Como el pedimicri. Mira, bot. Tú te vas a poner enfrente. Acá, acá, acá. Ah, no, no, no. Está atrás de ustedes. Güey, no llegan. ¿Quién escudo? ¿El de morado? El hombre de morado sin escudo. El hombre de morado sin escudo. Se tumbó, se tumbó, se tumbó, se tumbó. ¿Alguien? Sí, güey, entras, entras, entras. Rehíbelo, bot. Rehíbelo. Yo tengo todo controlado. ¡Córrese, güey! ¡Córrese! Ey, lo tengo un viento a todos los canes. ¡Córrese, güey! ¡Córrese, güey! Déjame, me curo, déjame, me curo. Un momento. ¡Ey! Estos están sin escudo. ¡Bajado usted! El hombre de morado sin escudo. ¡Bajado otro! ¡Carlitos, ya solo quedó un minuto! ¡Córrese, ayuda! ¡Córrese, ayuda! ¡Córrese! Está, está tocadísimo, güey. Sí, te lo siento. ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! ¡Venga, colega! ¡Levántate! ¡Revive al porón, por favor! ¡Ese era el último minuto, colega! ¡Buenas reuniones, güey! ¡Toma ya! ¡Por favor, Chueck! ¡Te tengo, colega! ¡Te tengo, colega! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! 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 ¡No por mucho tiempo, tío! ¡Ya bajé a un culero por aquí, banda! ¡No! ¡Tiene hambre! ¡Tiene hambre! ¡Ah! ¡Déjame luz, chiché Carlitos, güey! ¡Yo lo bajé de un snipeazo! ¡El campeón acaba de caer! ¡Respetame, güey! ¡Ya pedí! ¡Ya pedí la vida! ¡Tu culo me diste! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Señor de 30 años! ¡Uy! ¡Como dice el mocoso! ¡Cuida! ¡Señora! 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 ¡Ey! ¡La zona! ¡La zona! ¡La zona! ¡Estamos ensayando ya para mayo! ¡Guey! ¿Por qué no usamos la plataforma de salto? Porque aquí hay un... ¡Hater! 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 ¡Pero yo voy a llegar más lejos! ¡Yo voy a ser presidente! ¡Ah! ¡Pero quisiera! ¡Yo voy a llegar más lejos! ¡Yo voy a ser presidente! ¡Van a ser diputados! ¡Electorado! ¡Electorado! ¡Cámara Carlitos! ¡Corre! ¡Pero le quitan los links! ¡Y solo le queda lo putado! ¡Ja! ¡Estoy cabrón! ¡Hat down comedia! ¡Traigan tus sillas banda! ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! ¡Sí! ¡Pues si llegas perro! ¡No mames! ¡Si llega! ¡Ah si! ¡Esto es real! ¡Ah no mames! ¡Si llega! ¡Ah no mames! ¡Si va a llegar! ¡Ay que pendejo me lo hubiera quedado yo! ¡Si me la regresa bot! ¡Era mentira! ¡Si me alcanzas! ¡Ah no mames! ¡Que si me alcanzas! ¡Vale perro! ¡Es que ese wey se mete pinche este... Red Bull wey no mames! ¡Ah! ¡Está bien perro! ¡Hay que estar! ¡Aguanta! ¡Se mete Monster! ¡Red Bull! ¡Está bien perro! ¡No estoy bien! ¡Que pase! ¡Esta jub! ¡Cierrale wey! ¡Aquí hay un duplicador! ¡Frente gente 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 gente! ¡Frente al gente! ¡Ah mira que bonito! ¡Aquí hay munición ligera! ¡Ya tengo! ¡Aquí hay una tienda de loba wey! ¡Aquí hay una tienda de loba! Ese es aquí gente No perdemos nada por echar un vistazo, ¿no? Güey, una tienda de loa, güey Aquí gente Aprovechan, no, que verdad Tranquilo, bot, tranquilo Me han dado la decisión con ellos, no me han dado ni una bala para ellos ¿Dónde están? ¿Dónde están, güey, marcan? Acá, acá, acá Soy Mario, güey, me gusta el pedo Es que a mí me los veo, güey Eh, mamón, Eduardo ¿Qué le mandaste a ese güey a suminerte? Ay, cuero No había gente, era mentira, ¿verdad? Ay, puta madre El chico enviaba al chavo y no tenía nada Bueno, la gente está cruzando la La roca, güey, gigante Que se llama Monado Estaba en la tienda de loa Arriba Arriba, güey, pero Chillánse, ya no está Vente, paprika Estás gordo, güey Y no vas a correr Pero tengo hacks Voy a volar Corre Corre más que tú, güey Sí, güey, no mames Mira, güey, aquí hay una R-301 Ya la tengo Ya la tengo Todo lo que me quieres dar, ya lo tengo Ya no, ya no lo quiero Eh, si se encuentra en una madre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé tú, dime ¿Cómo se llama? No sé tú, dime El turbo cargador El turbo cargador De la... Güey, creo que ahí vi a alguien, eh Se la acabo Al chile, córrele, güey Córrele, bati Córrele Córrele Eh, güey, güey, estoy gordo Acuérdate Es cierto, voy a decir beti Beti picanillo, güey Es decir paprika se complica mucho Mira, aquí hay una R-301 Que ya tengo, entiende A ver, güey, tranquilos Ah, mira, tú llevas esta Eh, pero vamos para fuera de la zona Es que van a... Van a llegar por aquí, eh, güey Vale Colegas, aquí veo un nuevo escudo Van a llegar por este pasillo, güey Preparen granadas Preparen granadas Te les dije, güey, les dije Tiene escudo rojo de Chana, es Loba Es una loca Llega un pack de supervivencia Güey, por aquí van a llegar todos, güey Este bot Gribaltar, cúbrelos Verga, güey Acabas de abrir la tienda, Loba Echale ganas Echale ganas Echale ganas Espérate, Carlitos No, vente, vente, vente Vénganse, güey, vente, vente, vente Vente, vente, papi Ya, vámonos, 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 ya tengo mi escudo rojo Se va a morir el puerto, güey Cargando escudos ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Córrele! ¡Córrele, vente, vente! ¡Uy, uy! Atrás nos están disparando, eh, atrás nos están disparando, güey ¡Córrele, córrele, 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 córrele! La tira cuando no voy a atar No, me lagué, eh, me muero, me muero ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ese güey apenas, güey! Me tiré a alguien, eh No los vio salir, güey Había dos tirados ahí, no sé si los va a arreglar Voy a mandar mi señal, güey, a ver qué es No, güey, se me hace que se quedó ahí afuera, güey Siguen peleando en tona, qué rollo Sí, güey Esos güeyes están hambreados por la Killu ¡Oigan! ¡Ah, no, aquí hay gente! ¿Eh? ¡No mames, despertí! ¡Mira, aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡Mente de ahí, güey! ¡Sale ahí! ¡Que alguien se cargue a la nueva barca! ¡Están acá, güey! ¿Cuándo nos maten a alguien? ¡Vamos! ¡Mati! ¡Aquí, aquí! ¡Mati! ¡Mati! ¡No, güey! ¡Van a venir los vatos de enfrente! ¡Mati! 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 El que le quiera llegar aquí andamos Agua Acuérdate, 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 acuérdate Hay un dron, hay un dron, hay un dron ¿Están fabricando algo eh? Creo que... Acuérdate, acuérdate Hay alguien allí fuera ¡Eleva a puto! ¡Caca! Verga Eh... ¿Para dónde vamos? ¡Balti! ¡Balti! Agua se cae, agua se cae No, ahí se me echan el túnel, se me echan el túnel Están adentro del túnel Están seguros, güey ¡Pu** madre, córrole, aquí hay algo, le... No, 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 corre Corran, 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 corran Cúrate, córate, córate... Sí, cuido aquí, escudo Le estoy curando, me estoy curando Me tiré a uno ahí sin escudo Cúrate, cúrate, cúrate ¡No me muevo! Me hagan 412 La... La grazie ¿Qué dice? ¿La grazie, es el escudo? ¡Ese es el escudo de aquella! ¡Oh! Güey, lo lanzaron una granada... ¡Ah, mal! ¡Y atrás, güey! ¡Y atrás, de atrás, de atrás, de atrás! De atrás, de atrás, de atrás. De atrás, de atrás, de atrás. Corre, guau. ¡Córrele, guau! Buenas, ahí disparando acá, eh. Guau, acá atrás, acá atrás. ¡Vamos a tomar el cuidado! ¡Vamos ahí, disparando, Edu! Te están disparando a mi clon, guau. ¡Él, guau! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! El pinche carnal es bien hambriado. ¡Me he matado a tres, eh! Me he matado a tres, eh. ¡Pues vamos, vamos! Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que vamos? Espérate, guau. En el escudo, en el escudo, en el escudo, en el escudo. Agarra, Edu. Eh, uno tiene el escudo. Y casi se lo quita. Bueno, bueno. Tirado. Está sin el escudo, guau, está tocaísimo. Guau, acá hay otro, acá hay otro. Ese, ese no es del team, eh, güey. Ese no es del team, güey. Ese no es del team, güey. Ese no es del team, güey. No, es del team, es del team. Se preparan, se preparan. Muevense, muevense, muevense. Regenero mi... el cueca, ¿me aguanta? Sí, man, güey. Lucha, 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 lucha. Hubo balas nomás. Déjame ver que... Ey, la morra de aquí se me... Se me... ¡Ah, no la cio un equipo! Tengan cuidado, güey, por ahí deben de estar. ¿Tiene la máquina? ¡Ya la vi, ya la vi! ¡He visto enemigos allí! Vamos, 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 vamos. Uno tiene el cubo azul, tenemos toda la victoria asegurada. Se le ganó. Joder, güey. No mames, ya se cubrió. 10 segundos hasta que se cierre el anillo. No mames, güey. Tira el ulti, tira el ulti, el ulti, el ulti. Ayuda. No, güey, no, 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 no. El carrito se pasó, güey, el carrito se pasó. Ahí está. ¡Voy a atacar! ¡Sí, todo uno! 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 ¡Pégale, pégale! ¡Lo maté con el sniper, güey! ¡Lo maté con el sniper! Está uno de vida, me lo robaste. El voto a su canal. El voto a su canal. El voto a su canal. El título, el título del video, güey. Hago un 360 y ganamos el Apex. Literalmente, ya da el último golpe. El golpe y el bol de Alfred en casa. No, pero... ¿Cómo va a hacer eso? Siempre saco un pinche francazo mamón, güey. No mames. ¡Ey! Voy a comer ahorita, hace rato igual. Da igual, da igual, da igual. ¡Cámara barrio! Puedes ir preparando tu video. Simón, güey, de hecho. Para darle like, suscribirnos. Confirmo, güey. Solo déjenme ver en... En dónde pieza, güey. Ya te dimos de comer. Hoy se come, familia. Hoy se come. Cabrapandá.